qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de total world world camera 2 y reyes funerarios para el disfrute de todos vosotros tengo tantas series que tirión últimamente hasta me trabo con el título podido en qué sería en la que estoy grabando que pasa champion aquí listas para conquistar los desiertos con nuestros reyes eso 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 bueno pues yo estaba en el sur de las tierras tierras yermas y quería puntualizar un par de cosas antes de iniciar es mi turno y perdón hace un frío y ahí tengo un resfriado alto en el par de narices bueno pues yo lo que quería era varias cosas que comentaba con tirión que ya los suscriptores también nos han ido comentando vale ya los veréis pero esos ejércitos que aparecen en gran delta mortis donde está precisamente la pirámide de nagash son ejércitos mercenarios mercenarios entonces a mí me sale el libro y como veis se está moviendo de sitio lo teníamos antes más cerca y ahora está aquí vale eso es porque ellos no nos van a atacar me ha dicho no me preocupes me ha dicho tira anterior no te preocupes que no te van a atacar pero porque él ya ha visto algún vídeo mío y me ha dicho son gente no te va a atacar aquello estaba para arriba y para abajo para arriba y para abajo no se te acordarás tirión con el miedo el éxito este y es que ellos al ser mercenarios van saqueando y ellos sin saberlo tienen uno de esos libros y por eso me sale que el libro se me está moviendo de lado a la gente decía que los enanos que me dieron en el sur que yo no podía entrar las relaciones diplomáticas con ellos que nos rayó mucho en su momento eran mercenarios también por eso no puedes hablar diplomáticamente con ellos igual que te pasa a ti por eso tengo que les pinches a los que has comentado no te deja de hablar con ellos diplomáticamente porque son mercenarios no pertenecen a ningún reino vale 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 ok vamos a chitar un poquito más al ejército al ejército espérate porque no puedo en global voy a chitar un poquito más al ejército nuevo porque ya se te acordarás que lo que llevaba era espada bueno os acordaréis todo de la parisa que me metieron los orcos porque lo que llevaba otra cosa el ejército ah vale 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 es que no a ver por qué no espérate espérate frank espérate frank porque me atacaron al ejército creo creo viendo la edición del vídeo que el ejército no estaba dentro de la ciudad me creé el general me puse a a meterle gente pero no lo metí dentro de la ciudad el ejército el general no se creó dentro de la ciudad por eso el ataque de los orcos no fue contra la ciudad cosa que a mí me extraño mucho y no salió pero sigo sin entender por qué no salió porque aunque no estuviera dentro de la ciudad tenía que haber salido la ayuda de dentro pienso por ser ganas por ser claro tenía que haber salido y no salió no sea un tanto extraño vale vamos a ponernos en posición de poder andar eso vamos a meterlo dentro de la ciudad por fin porque además lo tengo fuera y ahora sí podemos hacer esto esto además que puedo pillar 3 si pillo los pillo de no me deja de global no sé por qué bueno da igual ya me dejar ok reclutando y lo que quiero hacer en este maravilloso momento es dejar de saquear y irme a las puertas de la capital orca que es lo que tiene dentro la capital orca pues si podemos verlo están chetaditos están chetados sí pero quiero quiero ya darle la paliza ellos van por porcazán yo espero que porcazán bueno pues sea capaz de aguante de aguantar espero que sí no me voy a gastar dinero en subir la ciudad de gorgazán porque si me gasto dinero en subir la ciudad de gorgazán no me gastan nada y me la toman es dinero tirado sí así que lo que sigue no le llegó a la ciudad si le llegó no le llegó creo que si le llegó a ver vamos allá no le llegó tío se me queda en el límite su puta madre bueno ponen el límite me quedo ahí me quedo en el límite lo que pasa que no estoy reponiendo tropas pero si no estoy reponiendo tropas pero no me quedo en el límite no puedo no puedo atacar la tío casi en siete turnos y por poco vale en gorgazán hemos dicho que no vamos a construir nada y aquí en mi capital si vamos a empezar a subir a meterle a ver tengo esto tengo esto necesito más arqueros y más guerreros de nejecara o empezar a tener guerreros de nejecara ya así que en mi capital si vamos a subir esto aunque esto lo suelo dejar para las provincias pequeñas porque es de tres pero con los guerreros que tengo no hago nada entonces voy a subirlo y ya iremos cambiando por desgracia las cosas y lo que sí puedo hacer también es no le puedo poner murallas todavía la capital pero si puedo hacer que empiece a ganar más dinero cosa que tampoco me disgusta vale ok pues por mi parte de paso turno vale estoy viendo estamos ya cerquita de familia si él está tú ya has atravesado las tierras yo estoy en paz con con el clan de los en numas es que no me deja verlo ahora porque claro yo estoy a punto de cruzar el paso ya y después del paso solo me separa de la provincia de ti oye tu rango de fuerza cuál es pues ahora te lo digo en cuanto a cada de nuestras fuentes de tegan porque son cruzados 6 y el varón de tegan el varón tegan acuérdate que es el que le quité la provincia y luego vinieron los los condes de orido esto y me la quitaron a mí cuando yo estoy peleando con los orgullos están los 86 con respecto a mí que estoy en mi rango de fuerza 6 es decir que estoy por darle un papule cuando termine con los orcos de mil par de narices realmente todos esos pretorio no por lo que muchos lo preguntáis son que hacen pretorio no se quitan al sur son cruzados vale en el lore de warhammer son cruzadas que lanza el rey de bretonia a sus señores en nombre de la dama y además van buscando el grial que es por lo que los caballeros del grial precisamente son conocidos pues básicamente lo que hacen estos cruzados es buscar el grial y de base que buscan el grial pues se dedican a conquistar y saquear ya lo habéis visto a tocar la moral y cuando se encuentran con los reyes funerarios pues lógicamente la dama les dice que los amigüilen todos por eso nos tiene un cierto asquillo cierto resquemos los preguntaréis todos por qué no lo dieron porque lo sabéis bueno como vas en tu turno cuéntame que estás haciendo que yo no lo veo pues ahora mismo estoy mirando la ciudad mi capital la mía porque tendría que mejorar quiero mejorar ya los escorpiones y mejorar la ciudad rango 3 y el rango 4 uno quiero usar ti pero tengo que ahorrar pasta porque vale 2.700 crear a los señores son carísimos pero también son de ahí yo creo que mi ojal familia que es el warhammer y que me gustan los reyes y lo estamos jugando no tendría que dejarme de eso pero está mucho las cosas como son están en exceso chetas valor así que no estamos tan lejos si tú estabas al lado del mar que tú estabas al otro lado de las montañitas no estamos tratando mucho en encontrarnos es que hemos tenido mucha guerra si también es cierto vale yo dejo mi ejército secundario el que tiene un montón de espadachines el lancero y por suerte a alqueros y buitres porque recordar que bloqueamos tanto fran como yo a los buitres legendarios y los que eran buenas de jugadores y los voy a dejar en el macizo este porque es mi puerta de entrada a mis tierras y abajo la gente recordará que tenía los hombres lagartos pero me llevo bien estoy en amistoso y estoy en neutral mejorando osea no me van a atacar no me espero guarradas pero me acaba de aparecer los ejércitos caben aquí que lo han descubierto sin querer que es quick con la partida del no el coleccionista de cabeza es el coleccionista de cabeza es que acaba la pared aquí de la nueva oye yo ya he cometido mi primera mancada porque lo estará viendo la gente ahora mismo en mi pantalla digo no puedo reclutar por global puta si es que ya estaba llevada en 20 de 20 tenía que haber echado guerreros de los porqueriosos también bien bien primera cagada bueno pues se viene batallando el episodio de contra los escales porque están subiendo corriendo a defender su ciudad a cara si yo te adelanto que el ejército orco ha pasado de gorgazán y se ha metido ya en su capital para defenderla entonces estoy por mandar aunque no esté este ejército bien creado el segundo ejército a tomar a grumijal y después es decir que se siga recuperando mi ejército principal porque mi ejército principal está tocado está tocado desde el punto de vista del no refamilia esto es un fallo del juego de los diseñadores el quick el coleccionista de cabezas vale la gente no lo sabiendo porque está en mi cámara el coleccionista de cabezas salen las junglas de lustria y aquí en esta zona de hecho si empezáis la campaña jugando con el clan de los pestilence empezáis aquí justo en este paso porque son las tierras suyas son del sur que es donde empiezan cuando empiezan con el coleccionista de cabezas me están tomando ya me están tomando ya me han metido al marcheta de los escales aquí a mí me la van a meter por eso estoy pensando en llevar el otro ejército aunque eso lo sea para hacer bulto me entiendo no va a ponerle a ponerle en el frontal de la batalla porque además date cuenta que va a ser asedio con muralla de hecho podría empezar a asediar los ya y si salen ellos si mi ejército principal quizás puede hacer algo solo y además si voy voy haciendo ya las aunque yo con la escúchame con la esfinge mía con la puerta a ver lo sé pero yo yo haría lo que está diciendo asediaría la capital los tendrían asediados y mirando el otro ejército claro que si te atacan en campo abierto y tienes dos ejércitos quieras que no son los recursos que pueden meter y puede jugar un poco el plan escabel meter mucha morralla y cargando porque ya sabes que los orcos salvajes tienen un error y muy potente muy poderoso hacen mucho daño en la cara y matan mucho con el lore pero luego se vienen muy abajo pierden esa furia entonces te interesa una batalla larga no cuenta estoy viendo un poquito al tema de la diplomacia vale y yo con los con quick precisamente que te va a encontrar tengo hasta acceso militar ya vale el pacto de la agresión y acceso militar claro pero yo ya te digo que es que ya mi idea ya sabes cuál es ahora mismo en pelearme con los orcos y no tener por medio a nadie dando por culo vale este ejército vale va a sediar le vamos a construir ariete no me va a hacer falta porque ya digo llevo la efinge pero si torre funeraria vamos a hacer en tres turnos mientras mi ejército va viniendo el otro ejército me la dan en la partida de equilibrio de poder no me la da perdida a mí vale pero por muy poco pero vamos vamos a hacer esto vale y vamos a continuar el aseño y por otra parte que se están formando mucho el orco está bien se está enfadando el tío mierda vale esto lo tenemos y aquí dijimos que aquí lo que voy a hacer fijaros lo que os digo ya pensando un poco en tres más guerreros de en ese cara qué lástima de verdad que no esté viendo la gente la cámara mía que liana que tengan ahí aquí al sur en el monte de los aracnos porque están los mercenarios enanos se ha quedado la ciudad del monte de aracnos que tienen los enviados a los orcos ahí y al mismo tiempo arriba están los que los de quick el conciencia de cametas y es como si por su realista pero ese ejercito está ahí pegándose por una ciudad que que no vamos no vale nada no tiene nada ni recursos ni nada aunque a mí sí me vale porque tiene algo que nos hace falta a nosotros animales exóticos quiere una alianza defensiva no se la voy a dar no 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 se le va a atacar y al revés yo iré a ayudarte claro y él va a decir oye ayúdame y tú vas a decir no me pongo de parte de tu enemigo y luego los demás claro como saben que la ciudad que rata que rata sabes que van a cogello y me están pidiendo alianza defensiva sale los orcos salen salen no me han permitido el asedio y como lo ves para ganarme vamos a intentarlo también retirarme puedo retirarme de chines que no está muy descompensado tiene estos ejército municipal tienen la espinja que está chetada no lo siguiente bueno va a intentarlo pero te da cuenta que no llevo el suficiente de arqueros vamos a intentarlo venga vamos a intentarlo los arqueros tampoco son tan buenos estamos hablando de una ciudad amurallada pero vas a campo abierto no lo tienes en campo abierto te digo la verdad no lo he visto y ahí tu desfinge y tus carros revientan y el general es un general es el caudillo orco y no ni siquiera es un personaje o sea no es ni nadie hubiera preferido que fuera un goblin en este episodio en este episodio intentaremos traer los batallas en todos los episodios pero me parece igual que me pasa a mí mis series en solitario aquí a veces pasa lo mismo no siempre vamos a estar pegándonos con gente es un juego de estrategia y gestión al mismo tiempo de construcción no siempre puedes estar matando gente y cosas que tardan las pantallitas de carrera tío es en cooperativo sí como tiene que alcanzar los dos vale ok empecemos a crear grupos ya ya te veo ya te veo vale tienes espadachines y lanceros sabes cómo se entrelazan no para ir seleccionando sí pero qué quieres que lo pienses no 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 lo voy a entrelazar yo pensé en alguna idea defensiva o sea crearle un muro aquí entrelazando y que él tenga que venir a por ti que no los cuatro lanceros tiene algo de caballería pero te voy a mirarlo creo que no creo que no tiene que lento vas yo no lo veo pues mira te tengo el chivato no lo peor no 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 tiene que tener puentos de silo entrelazo sabes lo que te quería decir no es decir que vas a poner en los naditos claro que los lanceros para que no me rodearan al tema escucha de barqueros y barqueros infantería vamos a ver o sea si quiere y a todos tus hombres en teoría son bandos con escudos y con todos el culado o sea a ti las flechas no te voy a entrelazarlo ahora usando el control de la izquierda debe verdad debería dejar como que pasa de mí pero vamos que si no le plantas una una línea así y pones en los blancos a los lanceros y ya está es mejor realmente porque va a tener un buen uso contra tus lanceros o sea que es mejor que tu núcleo duro está aquí y en los blancos los lanceros para que luego le puedas perfecto así y kenry va junto a la esfinge y el hechicero vaso y sabes que puedes poner a que un río en una esfinge no sí sí pero de aquí pero a qué level tío sí sí pero es que tú sabes que yo juego al multijugador que pronto verán esas pantilas y que han remontado en esfinge hecha quicha o sea no vean las tochitas que pega la ni porque sabes que es un sacerdote pero al mismo tiempo tiene algo de perdóname tienen algo de de proyectiles que yo deba saber sí claro en la pantalla que el gas ha visto tiene que no tienen catapulta y eso no a nosotros al bajar no vale 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 perfecto pero está vale y bien porque si estuviera viendo mi campaña de los otros salvajes sabios que no tienen artillería si seguramente pues anima a todos y os invita a pasar pero vamos que él ha empezado efectivamente en esta en esta nueva Ahora empezó una temporada nueva Y así es Os invito también Vale, vamos a darle ya a iniciar la batalla Que ya hemos tardado demasiado Bueno, vienen por mí a cargar Los carros no te los dejes tan atrás Porque aquí pueden destrozar Si me creas un poquito A los carritos guapos Les metes unos carros así por el flanco No, además estoy viendo, espérate Mira, voy a llevarme dos para un lado Y te los comes Es lo que te he chivado No lleva caballería Que te puede hacer contra los carros Y los carros simplemente pasando así Por delante de sus tropas Y haces una matanza de infantería Necesito los arqueros Quitarle el tema del modo escaramuza Y activarle el modo protección Vale Ya se nos van además dividiendo En el momento que han visto que se van abriendo Eso te viene bien Porque debilita en el centro Y empiezas a disparar tú, eso es muy bueno Vale, estiramos a los lanceros Que buena Ahí estamos ya disparando Y yo creo que vamos a empezar ya A lanzar algún hechizo No, todavía no Tengo un hechizo de protección Pero no lo voy a lanzar todavía Uy, no me deja la pena Oye, manca estrategia, eh Están cayendo esos alquedos Que flipa Vale Voy a cargar Vamos a ver Ya, ya, ya Por eso A ver Y aquí veo que te están disparando En el otro plan Sí, lo veo, lo veo Lo veo Lo que pasa es que me estoy peleando con la cámara Oh, cuidadito Cuidadito, Spawner Teniendo el refuerzo Vale, vale, vale No hay problema Vale, vamos a A ver Tú Que no ve la que estamos liando Vamos a lanzar contra esta unidad Vale, vamos a lanzar contra esta unidad Vamos a meter a mi Finge Y a mi general contra el suyo Vale, y vamos a meter una protección Vale, a todos Eso Vale, perfecto Eh, mis caballos Mis caballos Los van persiguiendo Yo creo que vamos a hacer ya la primera carga La guardia de sepulcro Saben que la tienes para Voy Métese ahí Cargamos ahí Vale, y esta gente Que son además arqueros Si le activamos en el modo escaramuza Cosa que no viene bien Pero me los voy a traer A que carguen A ver Que vengan aquí Eso es Y después de ahí Aquí Si ganan la batalla, eh Sí, sí La tengo La tengo más o menos bien Eh, vale Esta gente Que ataque aquí Vale Eh Vale, vale, vale Ya empiezan a huir De hecho Vamos a meter A mi general aquí detrás otra vez Vamos a meter otra protección Eh, vale Aquí los tenemos A esta gente Yo creo que le vamos a echar una manita aquí Vale Mi caballo se ha quedado trabado Sácalo Y mientras que carguen los otros Eh, vale Sí, esto está más o menos, eh Vale Y de aquí Vale Mi caballo sigue disparando Y este sigue disparando Aprovechate que la Aprovechate que la Afinje pega a terror Sí, sí, sí La Afinje Además Está dando una caña Va a venir aquí A No, mira Que pega aquí Vale Su general Se vuelve otra vez Vale Ahí me ha caído Me están cayendo unidades Por el flanco Tu flanco izquierdo cae, eh Utiliza la huella de sepulcro Que te van a cargar ellos No dejes que te cargue Vale Eh Yo sigo sin Tener muy claro Cómo saco el reino de las almas, eh En las usas Simplemente pulsas De arriba a la derecha Y pulsas en el suelo Pulsas en el suelo Y ya está No, me la saca A veces me la saca Y a veces no me la saca, tío No entiendo, de verdad A mí siempre me la saca No sé No sé por qué Vale Mi general contra el suyo Please Inmediatamente Y mis caballos Eh Han caído Vale Está jodida, eh Bien Está jodidilla A ver ¿Dónde está mi Afinje? Mi Afinje Please Vale Mi Afinje está metiendo aquí Que te cagas Estos cuatro ejércitos Vale Pero Está jodida la cosa Mi general Que venga por el suyo A ver si logramos Desmoralizarlo Vale Y ahora la Afinje Va a venir aquí Que me están haciendo Mucha pupa Estos arqueros Vale Paramos aquí A esta gente Paramos aquí Y estos No terminan de ganar aquí Que se vengan a cargar aquí A lo que pasa Me los van a pillar Por la espalda Vale En la Afinje Please Vale Está cargando allí Mi general Que venga aquí Lanzamos hechizo de protección Lanzamos hechizo de protección Eso es Eh Vale Y mi sacerdote Lanza contra este Y lanza contra esto Eso es Buena ahí Buena ahí Vale La Afinje ya está Creando terror Sobre las unidades De arqueros Vale Esta gente Que deje de perseguir ahí Que ataque aquí Por la espalda Vale Saca Saca un saptis Por aquí Tendría bien Es que no me lo saca Tío Pero es que Tú le cliqueas Y cliqueas al suelo Y te deberían de salir No, no me sale Reino de las almas Eh No me lo saca No me lo saca Y estoy perdiendo Ahí otra unidad Vale Vamos a meter curación Inmediatamente Vale Lanzamos también Sobre el hechicero Eh Ha caído el hechicero Está jodida la cosa Si está Va a tener una victoria Si la tienen Muy terrica De todas formas Tiene esta realidad Muy viva La del Sting Eso te va a dar la partida Así que Que lo veas He dicho que estaba chetadísimo Esos y los saptis son Vamos La chetada del juego Pero no me saca Pero no me saca los saptis De los cojones Tío De verdad Tengo un mosquero Como un demonio Ya me lo hizo En el episodio pasado No sé por qué No me lo saca Como que se te buguea Si se buguea Tío Otra unidad eliminada Gua tío Lo malo que me caiga Por moral No Porque mientras tengas Viva tu general Aguanta Por eso estás aguantando Tanto el combate No te preocupes Vale Su general Ha caído Su general cayó ¿No? Sí La Sting Ahí voy Ahí voy Para que no te lo maten Porque si te lo matan Hay un tiki para ello Vale Aquí hay una unidad Que va a caer seguro Uf La guardia de ese pulpo Está muy rodeada Vale Activamos Usapti Lo activamos precisamente aquí Vale Sale de otra manera Tío Oh Ahí han salido Ya 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 Si por eso Es que me han salido De otra manera Tío Lo tiene que hacer Kenley Tío Se lo tiene que lanzar Kenley Me lo tiene que lanzar Kenley Tío A mí no A mí Me deja usarlo Detrás Pero es que como no tenga Kenley Oh Un chaval Que buena carga Los Usapti Por la escala Ahí la vemos Oh Un chaval Ahí vemos los Usapti Que los Usapti Perforan corazas Y son eficaces Contra infantería Mira 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 Que manera De matar Orko Madre mía Que chetados Están Están Chetadísimos Chetadísimos Pito Son unas picadoras De carne Pero de dar miedo Vale Está huyendo todo Sí, sí, sí Ya huyen Ya huyen Uf Pues va a ganar Por los Usapti Por Porque te han salvado Los Usapti De abajo Sí Y por la Pues lo tienes que sacar Henry Vamos para que No hay una curación Muy buena Que sigan Que sigan Percibiendo Que sigan Percibiendo Los Usapti No se recompongan Suspila Vale Este va corriendo Para allá Este va corriendo Para allá Cómo está el campo De muerto Fijaos Madre mía De esqueleto Y de Qué de unidades Ese tío Lo que pasa Que es la capital Si ya Esto Los Usapti Están para caer Los que tienen La calavera Junto a la bandera blanca Ya no vuelven ¿Vale? Ya, ya lo sé Los que tienen La bandera blanca Siempre tienen Coventa Vale Yo creo que esto Cae por aquí ya Esta Que venga para acá Esto cae para acá Vale Sí Esto está Al final Sí Pero tío Con los Usapti Vale Los Usapti Ya han desaparecido Porque te han salido Los Usapti Al final Y con los carros Pero Han caído ya Los Usapti Cuidado con esto Con la tontería Sí Pero tienes A los carros nuevos Los carros de aquí De Estos están nuevos Y esos carros Cargando También son muy duros Y estos también Están nuevos Y él tiene El ejército Ya hecho Caquita Entera Que pena perder A esa guardia Del sepulcro Porque es de élite Básicamente Como pegué El esqueletico Es como ver El último Samurai Cuarto Vale 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 Yo creo que ya si usan los carros Acá Y los Usapti De los huevos Que no hay manera De sacarlo No sé si los puedes sacarlo De una vez por partida Ah no Que no Que no Vale Vale Esto ya está Me lleno y tal Vale Mi general aquí Vale Estamos cargando Vale Cargamos aquí Vale Cargamos ahí Perfecto Cargamos aquí Vale Esta gente Para acá Vamos a traernos a todos para acá No Esta Vale A mi general Tráetelo para acá Metemos hechizo de curación Venga Venga Ahí está esa curación Va a calear Realmente Los Usapti Son como los de los Scabels De Que puedes invocar Donde quieras en el campo Vale Cargamos aquí A su general Hostia Vuelve a su general Que a eso si que no me lo esperaba Hombre Es Un caudillo orco Tiene bastante liderado No es tan fácil Que se pide Es que A ver si Entre el general Entre el general Y que van Andan más lento Los tíos De los Huitos Aquí hace falta Caballo Ni hay que sacar caballería Ya La verdad es que no tienen caballería Pesada Estos que carguen aquí De todas formas Le estoy yendo ya todo Esto ya es Vamos Mira ahí viene una carga De caballería Vale Perfecto Aquí hemos cargado Aquí vamos a cargar Inmediatamente Cuidado los lances A sentra Bueno Si no se meten Eso solo Cosi Oh chaval Que guapo Dudo contra uno Dudo lo guarda Menos Se trae Mil pdf De nuevo Kino tenor Peleando ese Contra el orco Que choque Que choque Vale Vale Nos metemos curación Cargamos aquí Vale Todo esto está cayendo Cargamos aquí Y ahí viene a ayudar A mi general La La esfinge Es en plan De que me pegan Corre Vale Cargamos aquí Oh Dios No vemos La esfinge ¿Por qué no? Si para que vea un gato jugando en una bola de lanza ¿Lo ha tirado al suelo o qué? Pues la han lanzado a dos o cuatro metros para allá Qué guapa es la esfinge Es una cheta Si claro te lo digo De una radio jugar contra ella en el multijugador Necesita 20.000 lanceros de lito para matarla Mira nos han corrido los solcos Qué bueno Si has visto que le he dado para cargar Pero después he visto que ya venía mi caballería por detrás Los dos de caballería Ha sido un poco en plan Pero ¿qué hacemos? Estamos rodeados Vale Su general está en la mierda Pero el mío también Voy a sacar mi general Cuidado Cuidado No te maten a siempre Que no vas a tener ventas Focular Vale Esto ya está Esto ya está Pero Liquidador Conquistador Logros Pero está quedando No sé que habrá sobrevivido Yo creo que no sobrevivido Las esfinge dos carros Madre mía Matanza ahí No me ha quedado nada Menos macros Y carro Los guardé un poco Para el tema de cargas Al final Es decir Los tenía puestos en modos Caramuzas Entonces me desentendí un poco de ello Por eso han estado enteros Pero Pero bueno Escúchame 228 228 Bueno Ellos Ahí le han quedado muchas tropas Sí Pero es por capital Sí Pero No toman la capital Él te ha hecho un try Él puede volver a hacer otro try ahora Y vale Sus tropas están muy dañadas Pero El número Tiene más El número Si le tiran No es algo Sí La esfinge está también un poco tocada Sí No sé si aguantarías Pues nos retiraríamos también con el otro ejército No aguanta la sedia Porque igual uno intenta salir Y ve lo que no va a salir Está muy dañado No sé Sus generales han salvado Puta Eso te viene mejor Porque si lo ibas a matar Lo voy a sacar a otro No Saca un goblin creo ¿No? No Saca un algo normal De general Y todavía has tenido un general nuevo O sea con toda la vida Este como está medio muerto En la batalla Le pegas una caja Y está muerto O sea que realmente Bueno Mancadas a Tutiplen Que habréis visto Ya sabéis Dadle a like Porque he logrado sobrevivir Tras las mancadas Los orcos que endiñan muy fuerte A ver si puedo hacer ya Todas las guardias de NG cara Subir el tema de los guerreros A level 2 Hacerlo de NG cara Y porque los orcos endiñan fuerte La infantería Hay un orco que Hay un orco que se ha sacado 130 bajas De los que primero cargaron Además me empezaron a caer Las unidades Eso que le metía Curación Epic Epic win De un orco ese Lo tenían que hacer bien Porque vamos Te ha matado una unidad entera Al suelo Vale Voy a rebastecer unidades Por si por si Es una pena Porque me hacen falta Los dinero y los vasos Pero voy a rebastecer Un poco de unidades Estoy por no meterme con Quick Y ir a ayudarte Directamente ¿Sabes lo que te digo? Si A ver Yo le puedo pedir a Quick Creo que Que venga por mi Pero bueno Que venga a ayudarme Porque tenemos alianza militar Lo que no la tenemos es defensiva Vale Estoy viendo que pierdo O sea Que les quito corrupción O sea Que me quito corrupción De los Scadels Eso está muy Bueno Tirion ¿Vemos tu turno En tu siguiente episodio? Venga Vale Chicos Pues nada Pasadilla con Victoria Pírrica Con múltiples cagadas ¿Vale? Ya lo veréis En el vídeo O lo habréis visto Así que A ver si Tirion Llega pronto para acá Y Los orcos están fuertes Los veo fuerte A los cabritos Tienen 10 turnos Para que la ciudad se rinda No se van a rendir No creo que se rinda Eso es pena Que me diera tiempo Llegar con mi otro ejército Y lo dicho Tirion Nos vemos en el episodio Siguiente En el episodio Ya Este es el 9 Nos vemos en el 10 De los pares En el de Tirion No os lo perdáis Suscribiros a su canal Ya sabéis Darle like al vídeo Y yo Os lograré Enormemente Tirion Seis más bueno En la vida Que yo jugando Bye bye Chao Chao Gracias por ver el video.